Era memoria linda, la memoria del viejo, pa' contar sucedidos de quién sabe qué tiempo. Mientras corría el cimarrón, la rueda y se enredaba en el hombro el pampero. Pero había que amañarlo pa' arrancarlo al silencio. Si le araba la frente con sus rejas, el ceño y en el oscuro espejo de las pupilas encendían su luz ciertos recuerdos. Viendo resucitar como a un conjuro la atormentada juventud del viejo. Gurí en la guerra grande, mozo cuando quinteros, soldao en la del quebracho y herido en la del cerro. Ande un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él apeligrando el cuero. Eran de ver sus ojos, medio acosado del sueño, arderles como brasas del tizón trafoguero. Cuando echando a la nuca el borsalino, les contaba pereas y entreveros. Los gurises, al oírlo, silenciosos y trémulos, sentían por las venas arderles como un fuego la alborotada sangre de la raza y el fin pedían de la historia al viejo. Pero caiban las chinas, curioseando el respeto, con que los gauchos oían las locuras del cuento. Y sin saber por qué, sobre los párpados del viejo historiador, se echaba el sueño. Y sus labios contraídos por un gesto de pecho, hablaban de una trenza cortada, randa el cuero. Y de un amor infortunado y triste, y de un desdén inexplicable y terco.